Varias colonias al oriente de la zona metropolitana de Guadalajara se ven afectadas considerablemente por los malos olores que despide un canal de aguas negras. Este ha sido contaminado al paso del tiempo. Molestos los olores, los olores, demasiado. ¿Qué tanto? Pues al grado, mi hermana vive aquí enfrente, yo vivo a espaldas, ¿verdad? Entonces, pues ya a las 7, 7 y media llega el olor muy fuerte, demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Ahora aquí también el jardín necesita muchísimo mantenimiento. Está muy abandonado. Demasiado. Pintan, vuelven a pintar, ya se robaron el tinaco, se han robado muchas cosas, no hay vigilancia. Las mismas criaturas, pues, hacen vagancias. Completamente. No estamos al pendiente como madres, pues, también de los muchachos. ¿No han tenido afectaciones a la salud por los olores? Las gentes que viven aquí enfrente, sí. Sí, demasiada gente. Lo que viene siendo aquí real de las primaveras. Ajá. Y llega un poquito hacia las calles aledañas. Ajá. También. Es que el reporte inicial lo teníamos de Infonavit La Soledad, pero ya hemos venido recorriendo. Lo que viene, creo, tengo entendido que desde la central, que manera nueva. Estamos en el municipio de Tonalá, muy cerca de lo que es Infonavit La Soledad y otra colonia que se llama Villas de la Primavera. Aquí el problema es, como en muchas otras partes, un canal de aguas negras que ha llegado a representar un gran problema para la población. Sobre todo el olor insoportable, la pestilencia que sale de esas aguas, están contaminadas con el drenaje. Los niños son los principales afectados. ¿Es molesto el canal de aguas negras? Sí, porque huele muy feo. ¿Sí? ¿Y cómo lo aguantan? Eh, pues, yéndonos para otro lado. Ajá. O sea, lo eluden para no... Sí, sí. ¿Y en qué momento huele más feo todo el día? Pues, cuando hay muchas lluvias. ¿Cuántas lluvias? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Estás enfermado por eso? Sí. ¿Sí? ¿De qué? De la gripa. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces? Tres. ¿Les molesta el olor? ¿El olor a...? ¿De el río? Sí, mucho. Guácala. ¿Y no te has enfermado tú? Sí, el dengue. ¿El dengue tuviste? ¿Cuánto hace de eso? Sí. Como un año. ¿Sí? Sí. ¿No ha venido nadie a limpiarlo ni nada? No, nunca vienen. Sí, sí han reportado, sí han reportado, pero no. Pero el mal olor no es el único mal que afecta a quienes viven a los lados del canal. Hay muchos animales, como ratas, y producen mosquitos, serpientes, alacranes, arañas. ¿Has tocado también serpientes? Sí. Ajá. ¿En toda esta zona? Sí. Y también hasta allá huele el olor. ¿Hasta dónde? Pues hasta las casas de allá enfrente. Sí.